El corrido de los chiquilantes Ok Ok Dice ¿Le entremos con vos o qué? Yo pienso que con vos Ah bien Está mero Que bien retomar la banda Si la gente piensa Que se escucha una balacera Las tierras tapetetas Son sus clientes las armas Y su herido abierta La ley mejor investiga Ya saben de qué se trata Todos los señores de esa gente Le llaman a chiquilantes Y no le dicen nada Porque la tela la banda No le dicen nada No le dicen nada No le dicen nada Te voy a pasar, te voy a ver Antes siempre disfrutarla Sin descansar el mercado Conocer las comunidades Nunca todos enseñaron Por eso es que todo se acaba En sus terrenos mercados También venía a la venta Con los tres en el carro Sus armas traen por arriba Siempre andan muy bien armados Pero nacieron dos valentías Y aparecen son estudiados Así todos se los gozos Carajanes con las mujeres Amigos de los amigos Valientes y muy alegres Así son los chiquitos Porque las nueve, las nueve Que me han hecho un día Y me han hecho un día Hoy, mañana y siempre Muchísimas gracias, con permiso Regresamos un ratito más Gracias Gracias, comparte grillo Único, único, comparte grillo Qué forma de interpretar De meterles lo mismo Drama A los corridos Muchas gracias por acudirse La música de los tucanes Bendiciones, sexy Es todo lo que hagan con ti y yo